Iniciamos la información deportiva en CRC Noticias Mediodía en compañía del profesor Ricardo Muñoz, Secretario de Recreación y Deportes de Nariño. Cantidad de actividades que se sacrificarán en nuestro medio de índole departamental y nacional, compromisos que tiene precisamente nuestro territorio y tienen la coordinación de la Secretaría de Recreación y Deportes. Uno arranca hoy precisamente los Juegos Departamentales Intercolegiados, la fase de los zonales en diferentes zonas de Nariño. Bienvenido, profe, al respecto, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Olmedo por el espacio y sí, a partir de hoy estamos ya con los Juegos Superate Intercolegiados en diferentes zonas, esperando pues que la participación de la comunidad deportiva y obviamente la comunidad en general esté en este evento y esperando que salga bien. Muy bien, vamos a iniciar la información contando acerca de Darguena Tapuma, que vino precisamente a nuestra capital, está en periodo de recuperación. La Secretaría también está empeñada en esta situación, aportándole con el aval de nuestro gobernador y se alista para intervenir en la Ronda Ibérica, en la Vuelta Ciclística a España. Por estos días visita la capital arañense el ciclista arañense Dargo en el Puma-Atapuma, después de la excelente participación que tuvo en el Tour de Francia. Atapuma aprovecha lo concerniente al periodo de receso y sus actividades para recuperarse de la lesión de la pierna y de la muñeca, y de igual manera también para alistar su participación en la Ronda Ibérica a la Vuelta a España el próximo mes de agosto. Sí, la verdad muy contento, contento del trabajo realizado en el reciente pasado Tour de Francia, una carrera como usted la acaba de nombrar, la más importante del ciclismo, la carrera más importante del ciclismo mundial y contento, feliz de estar otra vez aquí en mi tierrita descansando. De igual manera, gracias al apoyo directo de la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Educación y Deportes, ha cumplido positivamente con el proceso de recuperación. Sí, en este momento el equipo me ha mandado para estar un poquito de descanso, después de esta carrera tan larga y dura del Tour de Francia, y ya estaré esta semana solamente un poquito, haciendo algunos pocos kilómetros, pocas horas, y ya empezaré la próxima semana a entrenar bastante para lo que va a ser la Vuelta a España, que es mi objetivo principal este año. Darwin Atapuma aspira a ser uno de los protagonistas, por lo menos, venciendo en una de las etapas de la próxima Vuelta Ciclística a España. Sí, sí, agradezco a la Secretaría de Educación y Deporte por este apoyo que me han brindado. Les he pedido muy amablemente, ellos me lo han aceptado. Agradezco a ellos, al profe, a todos los que han estado pendientes de mí, y ya desde hoy arranco con la terapia y algunos masajes que serán muy esenciales para mi recuperación y para acoger el nivel necesario para llegar muy bien a la Vuelta a España. Los seguidores del deporte de las bielas en el territorio de Nariñez aspiran que Darwin Atapuma sigue siendo uno de los protagonistas de primer orden a nivel mundial dentro de las pruebas en el continente europeo. Otro compromiso también de carácter nacional, los Juegos de Mar y Playa. La próxima semana va a estar engalanada la Perla del Pacífico con la venida de más de 25 departamentos, 24 exactamente, que estarán disputando modalidades de carácter colectivo e individual. Sí, sí, tenemos ya a partir del 11 de agosto en Tumaco, la inauguración es el 11 de los Juegos de Mar y Playa, obviamente con la presencia de más de 1500 deportistas. Obviamente nuestra delegación de Nariño estará en fútbol, en fútbol playa, voleibol playa y badminton. Entonces, estamos esperando solamente que arrancar, está todo organizado, obviamente el municipio de Tumaco es el que lleva toda la organización, nosotros apoyamos en la parte logística, en la parte de hidratación y transporte y ya queriendo arrancar con este evento grande. Perfecto, vamos a seguir con la referencia de los Piques de Villa, los cuartos de Piques de Villa que se cumplieron en la ciudad fronteriza de Ipiales, también prueba del automovilismo. El presidente de Velocicar Club Ipiales, Jorge Chamorro, dijo que el evento se realizará contando con los permisos, policías y demás requisitos exigidos por las autoridades, con el fin de que el evento sea legal. Se van a desarrollar aquí en la ciudad de Ipiales, en el sector de la vía autopanamericana, destacar la buena voluntad que ha tenido la alcaldía municipal a través de su alcalde, Ricardo Romero, y las personas que han coordinado, como por ejemplo Fernando Jacome, que ha tenido la gentileza de coordinar a todos los entes que conforman el plan de contingencia, a fin de desarrollar con éxito y satisfacción este evento. En este evento deportivo se realizará para motos y carros, y el presidente Jorge Chamorro inicialmente habló de las motos. Que está en categorías de 0 a 100 centímetros cúbicos, hasta 150 centímetros cúbicos, hasta 200, hasta 500 centímetros cúbicos, y a partir de 500 una categoría libre, que son también para las motos de alto cimidraje. Asimismo dio a conocer las categorías para los vehículos. Una categoría de carros de calle stock, que van de 0 a 1.000 centímetros cúbicos, de 1.001 a 1.200 centímetros cúbicos, de 1.201 a 1.400 centímetros cúbicos, de 1.401 a 1.600, de 1.601 a 2.000, de 2.001. Hay una categoría ya libre, especial, donde también entrarían los carros turbo, y hay una categoría donde pueden participar los camperos, que es todo terreno, y también ahí entrarían en esa categoría los carros 4x4. Ya en carros de competencia, carros modificados, hay de mayor cilindraje, que es de 0 a 1.250, 1.251 a 1.600, 1.601 a 2.000, 2.001 en adelante, y tenemos una categoría netamente de carros ya totalmente de competencia, que está denominada categoría super turismo. Bueno, para rematar, otro de los retos también a nivel de la organización de la Secretaría del Deporte, el Campeonato Departamental de Fútbol, mi querido Bruno. Sí, el Campeonato Departamental de Fútbol, categoría libre, tenemos participación hasta el momento de 56 de los 64 municipios, estamos viendo la posibilidad de los que falten, pues nos apoyen. Y empezar ya con eso, creo que el día domingo, según la conversación que tuve con el gobernador, tenemos el lanzamiento del partido de inauguración, pues que vamos a hacer un partido de las estrellas de Selección Colombia y las estrellas del Deportivo Pasto. Entonces vamos a mirar, estamos cuadrando eso para ya poder determinar a qué hora y bueno, todo lo pertinente a la organización, pero sí, el evento ya está encima también. Perfecto, felicitaciones, profe, gran cobertura a nivel del deporte, como siempre apoyando a los diferentes emprendimientos y las disciplinas deportivas y estaremos muy atentos de los Juegos Intercolegiados y lógicamente los Juegos de Mar y Playa. A ustedes, gracias por el espacio y por estar pendiente de lo que el departamento está haciendo por el deporte. Muy bien, el Secretario de Educación y Deportes de nuestro departamento, el profesor Ricardo Muñoz, con la referencia de las actividades que se van a cumplir y a escenificar en nuestro medio a lo largo de este mes de agosto aquí en nuestra capital. Terminan los deportes, ustedes quedan con más CNS Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.